gratuito. Bueno, antes que nada, antes de empezar, disculpen que esté despeinado, me presento, soy el profesor Cristian López y tengo el honor de darles este vacacional gratuito para prepararlos para este pre-intensivo que se viene. Es un pre-intensivo, va a ser un pre demasiado brutal porque, como les digo, pestañean y ya se acabó el pre. O sea, literal, este pre se acaba súper rápido y va a ser bien estresante. Si se pegan una lloradita por semana, no se preocupen, es normal. Entonces, para que conozcan un poquito de mí, yo estudié mi pregrado de economía justamente donde ustedes quieren estudiar, que es en SPOL. Sé lo difícil que es ingresar a SPOL, sé lo difícil que es pasar el pre y sé lo difícil que es seguir estudiando en SPOL, ¿ok? Porque, como les digo, yo pasé mi pregrado estudiando en SPOL. También saqué mi maestría en educación con EFAS en las matemáticas, también la saqué en SPOL, porque existen muchas universidades que la ofrecen, pero en realidad la malla curricular que tenía SPOL en ese posgrado era la más completa. Entonces, como a mí me gusta el grado de dificultad que maneja SPOL, yo saqué mi posgrado justamente en educación con EFAS en las matemáticas, donde me enseñaron cálculo, la algebra y lineal, ecuación diferencial y muchas cosas más, la saqué ahí mismo, ¿no? Porque siempre trato de buscar como que el mejor lugar, ¿no? Para poder sacar también el máximo potencial. Entonces, yo sé perfectamente bien lo duro que es estudiar en SPOL, porque tanto mi pregrado como posgrado lo saqué en esa universidad. Actualmente estoy siguiendo un doctorado en educación con EFAS en las matemáticas y cálculos, ¿ya? Porque ya saben, como ustedes siguen creciendo y siguen evolucionando, a mí también me gusta seguir creciendo, seguir evolucionando y siempre darles la mejor educación. La verdad, estoy muy feliz, estoy muy emocionado, porque ahorita que ya empecé mi doctorado en educación con EFAS en las matemáticas y cálculo, bueno, yo ya he tenido ciertos seminarios internacionales y mi tesis se va a tratar justamente los cursos que voy a dar en PREPOL. O sea, pre de matemáticas, cálculo de una variable de primer semestre. Déjenme aquí coger esta cosa. Entonces, pre de matemáticas, cálculo de una variable de primer semestre, cálculo vectorial y cálculo de varias variables de segundo semestre. O sea, todas las materias que yo doy en la Academia PREPOL van a ser mi tesis doctoral. Entonces, van a haber cosas muy interesantes. O sea, ya les digo, por eso es que estoy emocionado, porque en los nuevos cursos que se vienen de PREPOL voy a integrar cosas muy interesantes que he aprendido de diferentes países. O sea, porque como les digo, en los seminarios internacionales vienen docentes de diferentes partes del mundo. Entonces, hay cosas muy interesantes que aplican en Colombia, aplican allá en Brasil, aplican en Perú. O sea, hay cosas bien, bien interesantes. Entonces, como les digo, se vienen cosas muy, pero muy interesantes en estos cursos. Pero bueno, eso es para que conozcan un poquito de mí. Entonces, vamos a empezar, vamos a comenzar. Y si tienen alguna duda, alguna inquietud, ya saben que me pueden comunicar, ¿no? Ok. Vamos a comenzar, muchachos. La verdad, va a ser un verdadero honor estar con ustedes en este vacacional gratuito. El PREPOL creo que comienza el 23 de septiembre, me habían dicho. No estoy seguro. De todas maneras, ya saben que Admisiones es quien comunica en qué fecha se empieza el PREPOL, pero había escuchado por ahí que el 23 de septiembre es que comienza. O sea, prácticamente ya está la vuelta a la esquina. Ok. Muy bien. Miren, el primer día, el primer día de clases, ustedes ya van a tener que entregar tareas. ¿Cómo es eso, mister? ¿Cómo que el primer día de clases ya debo entregar tareas? Mi campeón, ni siquiera vas a empezar el PREPOL y ya tú vas a tener tareas. Entonces, para que tú estés listo para tu primera tarea, nosotros te vamos a dar lo que es el tema de proposiciones. ¿Ok? Pero, mister, ¿qué es una proposición? Bueno, una proposición es una oración que o solo es verdadera o solo es falsa. O sea, no hay tercera opción, mis amores. O sea, eso es una proposición. Es una oración que o solo es verdadera o solo es falsa. Ah, por cierto, no les voy a dar yo solamente clases de matemáticas. Nos va a acompañar mi fiel amigo Goku. Entonces, el día de hoy vamos a recibir clases y van a tener dos profesores. Me van a tener a mí y van a tener a Goku, ¿no? Entonces, miren lo que dice Goku, ¿no? Dice, a ver, mi champion, una proposición es una oración que o solo es verdadera o solo es falsa. O sea, no hay tercera opción. O es verdadera o es falsa. Entonces, me dice el ejercicio número uno. En cada enunciado, especifique si es o no una proposición. Justifique su respuesta. A ver, les pregunto. 17 es un número primo. ¿Sería proposición sí o no, muchachos? ¿Qué sería? ¿Proposición sí o no? Perfecto. Sería proposición. Muy bien, Alexito. O sea, esto de aquí sería una proposición. Muy bien. Sería una proposición. O sea, 17 es un número primo. Muy bien, Belén. O sea, sería una proposición. Porque yo puedo decir con toda la certeza del mundo que eso es falso. O sea, sería una proposición porque con toda la certeza del mundo puedo decir, ¿sabes qué? 17 no es un número par. Entonces, sí sería una proposición. El Ecuador es un país andino. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sería una proposición sí o no? ¿Qué dicen ustedes? A ver, en el chat. El Ecuador es un país andino. ¿Sería proposición sí o no? Perfecto. Muy bien, Alexito. Muy bien, Peralta. Muy bien, Josecito. Muy bien, Oliboli, dice por ahí. Muy bien. O sea, sí sería una proposición porque yo con toda la certeza del mundo le puedo dar un valor de verdad. Entonces, efectivamente, sería una proposición. Porque con toda la certeza del mundo yo podría darle un valor de verdad. En este caso, ¿cuál sería el valor de verdad? ¿Sería verdadero o sería falso, muchachos? En este caso. Sería verdadero porque Ecuador sí es un país andino. Entonces, recuerden, sí es proposición porque con toda la certeza del mundo puedo decir que eso es verdadero. Ahora, hay más de 185 países en el mundo. A ver, muchachos. ¿Ustedes saben cuántos países en el mundo hay? Bueno, no sé. Pero sé dónde puedo averiguarlo. Googleemos. Así que, googleen. ¿Cuántos países hay en el mundo? ¿Qué le sale en Google? ¿Qué le sale en Google, muchachos? No, pues sí sería proposición porque yo sí puedo decir con certeza cuántos países hay en el mundo. O sea, que ustedes no sepan y yo tampoco, no quiere decir que no hay proposición. Porque puedo googlear. A ver, googleemos. ¿Cuántos países hay en el mundo? Sería proposición sí y obviamente sería falso porque aquí acaba de googlear Belén. Acaba de googlear el señor, bueno, Kenisha, Zayt, Ronaldo y acaban de decir que hay 193 países, ¿no? Entonces, sí sería una proposición, solo que es falso. Porque me dice, oye, hay 185 países en el mundo. A ver, si es proposición porque puedo decir si es verdadero o falso. Porque, o sea, la cantidad de países en el mundo no van a cambiar. O sea, existen cierta cantidad de países y eso nadie lo va a cambiar. Por ende, sí es una proposición. Solo que sería falsa porque ahí acaban de googlear y hay 193 países en el mundo. Según Google. Ahora, vamos con el literal D. Buen día, estimado masoquista. Miren, el literal D, yo les digo masoquistas porque, mijo, o sea, tienes tantas universidades y de todas esas universidades tú quieres estudiar en SPOL. Es verdad, SPOL es una de las universidades más prestigiosas del país, ¿ya? Pero, mijo, estudiar en SPOL es horrible, o sea, hay que meterle bastante ñeque, o sea, hasta los más pilas se suelen quedar en el PRE. Entonces, por eso es que te digo, buen día, mi estimado masoquista. Porque hay que ser masoquista para querer estudiar en SPOL. Porque la plena que, ya les digo, persona que no llore en el PRE, esa persona no es persona, es robot. Porque toda persona psicológicamente estable, por lo menos, por lo menos, se pega una lloradita en los baños del PRE-DESPOL. Confirmen, confirmen el chat. Los repetidores, ¿sí o no? Que más de una ocasión hemos pegado una lloradita. Ya sea después de taller, después de pruebas de salida, de elección, examen. Sí, nos hemos pegado nuestra lloradita. Por ahí dice, todos los días, profe. Todos los días me pegaba mi lloradita, dice. La Natalie. Dice, Yare, profe, muchas. No pocas, muchas. Dice, Paré y Fabián, en mi casa yo pasaba llorando, mister. Ok, dice, profe, ¿esto es una clase demostrativa para aprender o me viene a desmotivar? Entonces, muchachos, esto no sería proposición. ¿Cómo así, mister, no sería proposición? Lo que pasa, mis amores, es que yo no le puedo decir si eso es verdadero o falso. O sea, es un saludo. O sea, buen día, mi estimado masoquista, es un saludo. O sea, ese saludo es verdadero o falso. Yo no sé, no le puedo definir un valor verdad. Entonces, eso no sería proposición. Hay más oraciones que no son proposiciones, como las oraciones interrogativas. Digamos, ¿qué hora es? O sea, eso sería una, no sería proposición, porque es una pregunta. O sea, no sé si es verdadero o falso. O cuando nos pegamos el dedito chiquito del pie. Ustedes han pegado el dedito chiquito del pie. ¿Qué es lo que nosotros gritamos cuando nos pegamos el dedito chiquito del pie? O sea, ¿qué gritamos? Nosotros nos pegamos ese dedito chiquito del pie, ¿qué gritamos? Nos decimos, ¡ouch! O sea, ¡ay, ay! Eso tampoco sería proposición, porque es una oración exclamativa. O sea, es verdadero o falso ese ¡ay, ay! No se sabe. Entonces, tampoco sería proposición. ¿Ok? Otra cosa puede ser eventos futuros. Yo puedo decir, mañana voy a viajar a la sierra. Pero nadie sabe lo que va a pasar en el futuro. Entonces, imagínense que usted dice, no, mañana voy a viajar a la sierra. Pa, hoy día en la noche me enfermo y ya no puedo viajar. O tal vez pierda mi boleto y ya no puedo viajar. Entonces, nadie puede saber el futuro. Es que yo diga, no, es que mañana va a llover. Pero nadie lo sabe. O sea, puede ser una probabilidad de 99.99%, pero nadie sabe si mañana va a llover o no. Entonces, cualquier evento futuro tampoco serían proposiciones, porque nadie lo sabe. O también ambigüedades. No sé si ustedes han tenido la típica amigo o amigo que está enamorada y empieza a hablar cosas que no tienen sentido. Así como que, ay, es que cuando hablo con él, es como que yo me monte un caballo lírico que salta y su voz es tan deliciosa y sus ojos son deliciosos. Y, ojo, ya. Bueno, eso tampoco sería proposición, porque es ambiguo. O sea, no tiene sentido lo que hablan. ¿Ya? Entonces, todas esas oraciones no serían proposiciones, ¿no? Ok. Dicen por ahí, caramba. Y ahí está resuelta la primera pregunta. Esta sería la primera pregunta. Vamos entonces a hacer una segunda pregunta. Esta segunda pregunta está más interesante. Miren lo que nos dice Goku. Es importante hacerle caso a Goku. Recuerden que Goku nos dice cosas muy interesantes. Dice, recuerda aprender qué hace cada operador lógico. Pero, ¿a qué se refiere Goku, mister? Se refiere a este truquito cholo. A este truquito cholo se refiere Goku. Miren, la negación se representa con este símbolo. ¿Y qué hace la negación? Al negar una verdadera, se vuelve falsa. Al negar una falsa, se vuelve verdadera. Ahora, la conjunción que se representa con este símbolo. ¿Qué hace? Va a ser verdadero si todas son verdaderas. En caso contrario, va a ser falso. Por si acaso, mis amores, verdadero es uno y falso es cero. O sea, verdadero es uno y falso es cero. Ahora, ¿qué hace la disyunción inclusiva? Bueno, se expresa con este símbolo. Y lo que hace es que va a ser falso si todas son falsas. En caso contrario, es verdadero. ¿Qué hace la disyunción exclusiva? Va a ser falso si todas son iguales. O sea, si todas son iguales, es falso. Si son diferentes, es verdadero. ¿Qué hace la bicondicional? Es verdadero si todas son iguales. Si son diferentes, es falso. ¿Y qué hace la condicional? Si se forma un Messi, es decir, si se forma un 10 en dirección de la flecha, es falso. En caso contrario, es verdadero. Bueno, mister, ya ahí está el truquito cholo. Pero ¿cómo lo aplico? A ver, hagamos este ejercicio. Hagamos el literal A, mis amores. A ver, el literal A me dice. P, disyunción exclusiva de Q. ¿Cuánto vale P, mis campeones? ¿Cuánto vale P? ¿Cuánto vale P? A ver, ¿cuánto vale P, muchachones? Ahí en el chat, ¿cuánto vale P? A ver, vamos a ver. ¿Cuánto vale? Ahí está, ahí está. Perfecto, muy bien, Danielito, muy bien. Caterina, muy bien, muy bien. Christel, muy bien, Ronaldo. O sea, P vale C. ¿Cuánto vale Q? Q vale 1. Oiga, mister, pero ¿y ahí cómo hago? Ya, recuerda lo que hace la división exclusiva. ¿Qué me dice la división exclusiva? Que va a ser falso si todas son iguales. O sea, si todas son iguales, va a ser falso. Si todas son iguales, va a ser falso. En caso contrario, va a ser verdadero. O sea, si todas son iguales, es falso. Si son diferentes, es verdadero. Les pregunto algo, mis amores. ¿Qué sería? ¿Falso o verdadero? ¿Qué sería? ¿Sería falso o verdadero? ¿Sería verdadero? Muy bien, Samuelcito. Muy bien, Ronaldo. Muy bien, Zahid. Muy bien, Mayle. O sea, sería verdadero. Porque si se dan cuenta, si son diferentes, el resultado es verdadero de la división exclusiva. Oiga, profe, y esta es pregunta de tarea. Esta es pregunta de tarea. Pregunta de tarea. Oiga, mister, ¿y cuándo me envían la tarea? Mijo, la tarea te envían desde el primer día de clase. O sea, tú empiezas clase el lunes. La tarea te la envían el domingo. Para el lunes. Y uno se queda como que, ¿qué? ¿Cómo es eso posible, mister? Así es. Y en el pre-intensivo es peor. Es peor, muchachos. O sea, la cantidad de tareas que te envían de un día para otro es bastante, es bastante. Entonces, para que vean más o menos lo que les espera. ¿Ya? Y si no me creen, pregúntenlo a los repetidores. Los manes saben lo que estoy hablando. A ver, dice. Dícese. Yo tengo aquí negación de P, división inclusiva de P. A ver. P es falso. Y P es falso. Entonces, yo voy a hacer adentro hacia afuera. Yo les pregunto. ¿Cuánto es la negación de falso? ¿Cuánto es la negación de falso, muchachones? ¿Cuánto da la negación de falso? Verdadero. Verdadero. Muy bien. La negación de falso da verdadero. Muy bien, Stephanie. Muy bien, Josecito. Muy bien, Belén. Muy bien, Jeremy. O sea, la negación de falso da verdadero. Igual aquí les pongo. Negación de falso, verdadero. Ahora voy a ver la división inclusiva. Voy a ver la división inclusiva. Va a ser falso si todas son falsas. Va a ser falso si todas son falsas. Aquí abajito les pongo igual. Miren, va a ser falso si todas son falsas. En caso contrario, va a ser verdadero. Entonces, yo les pregunto algo, mis amores. ¿Qué sería esto? ¿Sería falso o verdadero? ¿Qué sería? ¿Falso o verdadero? ¿Qué sería? Sería verdadero. Muy bien. Sería verdadero. Porque estoy aquí, pues, ¿no? Si son diferentes, sería verdadero. Y ya está resuelto. O sea, el literal B es verdadero. Y vamos ahora con el C, mis amores. Vamos con el C. A ver, vamos con el C. El C dice, Q, condicional negación de P. A ver, Q es verdadero. Y P es falso. A ver, la negación de falso. ¿Cuánto es, mis amores, la negación de falso? ¿Cuánto es? Tienen encendido el audio, por si acaso, mis amores. ¿Cuánto sería la negación de falso? Tienen encendido el audio, mis amores. ¿Pueden hablar? Verdadero. Muy bien, verdadero. Verdadero. Muy bien, mi campeón. Es verdadero. Porque la negación de falso da verdadero. Y ahora vamos a ver la conjunción. A ver. Vamos a ver la conjunción, mis amores. Aquí está. Esta sería la conjunción. Vamos a poner aquí. Vamos con la conjunción. Aquí. A ver. ¿Qué sería esto de aquí, muchachos? ¿Verdadero o falso? ¿Qué sería? ¿Qué me dice la conjunción? ¿Sería verdadero o falso? ¿Qué dicen ustedes, mis amores? Verdadero. Muy bien, Belén. Muy bien, Malden. Muy bien, Stephanie. Muy bien, el campeón que dijo por micrófono. Es verdadero. Y ya está resuelto el ejercicio. ¿Alguna dudita sobre este ejercicio, mis campeones? Cualquier cosita me pueden preguntar. O sea, me alzan la manito. Yo les concedo la palabra y me pueden preguntar. ¿Ya? Y si no hay duda, me ponen en el chat. No, mister, no hay duda. Sigan nomás. Por acá dice Alexito. 10 de 10, profe. Stephanie dice. Está fácil, mister. No hay ningún problema. Ah, el grupo de WhatsApp. Ya. Escriban aquí para que les pasen el grupo de WhatsApp gratuito. Porque en el grupo de WhatsApp gratuito nosotros vamos a estar enviando todo tipo de información en el grupo de WhatsApp gratuito. Entonces, aquí pueden pedirle el número del grupo de WhatsApp gratuito del pre-sport. ¿Ok? Ahí yo voy a estar. Ese es un grupo de apoyo. Este grupo vamos a estar manejándolo a lo largo de todo el pre. Ahí yo siempre subo retroalimentación de control lectura. Por ahí alguna clase gratuita que dé para preparación de un taller o prueba de salida. Yo por ese grupo gratuito lo paso. Entonces, aquí lo pueden pedir. Aquí piden el grupo gratuito. El link. A ver. Sí. Dígame, Stephanie. ¿Cuál es la dudita? A ver. Vamos a ver. ¿Cuál es la dudita, Stephanie? Muy bien. Ajá. Claro. Puede escribir a este numerito, Alexito. Ajá. Puede escribir a este numerito. A este numerito puede escribir. Ah. Ya le digo eso, Stephanie. No se preocupe. Ya le digo. Ya le digo. Ya le digo todo eso, mi campeón. Ya le digo. A ver. Vamos entonces, mis amores, con el tercer ejercicio. Este ejercicio vamos a ver cómo se hace. Está un poco interesante el de aquí. ¿Ya? Ya me siento al 100%. Entonces, no saben la alegría que uno tiene cuando uno está bueno y sano. Porque el semestre pasado se andaba medio enfermito. En cambio, ahorita estoy al 100%. ¿Ya? Y con lo del doctorado y todo, estoy yo el felizote ahorita donde ustedes me ven. Por eso que me ven con la sonrisa de oreja a oreja. A ver. Me dicen que P y Q puede ser cualquier cosa. Mis campeones. Aquí es como que estuviera el tóxico. Ahí es como que estuviera el tóxico, mis amores. Como que ahí estuviera el tóxico. Yo les pregunto. Sin importar qué valor tome P. O sea, sin importar el valor que tome P. Siempre va a dar qué cosita, muchachos. O sea, sin importar el valor que tome el tóxico. Siempre va a dar qué cosita, muchachos. Miren que el lado derecho es uno. Por ende, como el lado derecho es uno. No importa qué valor tome el tóxico. ¿Qué va a dar siempre, mis amores? Ay, perdón. Ahí les activé el audio. ¿Qué va a dar siempre, mis amores? Verdadero. Va a dar verdadero. Muy bien. O sea, si se dan cuenta, mis amores. Sin importar el valor que tome el tóxico. Eso va a dar verdadero. Más adelante, ustedes van a aprender que esa propiedad se llama la propiedad de absorción. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante, mis amores. Vamos ahora con el literal B. Vamos ahora con el literal B. A ver. Q puede tomar cualquier cosa, mis amores. Así que vamos a poner que Q es la tóxica, ¿ya? Vamos a poner que Q es la tóxica. Todo el mundo tiene un tóxico, una tóxica en su vida. Ahí está. Entonces, yo les pregunto algo, mis amores. Viendo el truquito cholo. Este truquito cholo lo tenemos que aprendernos, muchachos. Esa es otra cosa. En el pre-intensivo, muchachos, hay que aprender las cosas como embudo. Como embudo, como embudo. No te dan chance ni a descansar. Un día estás en lógica y al otro día estás en conjunto. Así de brutal es. Así de brutal es. O sea, literal, ya van a ver que este pre-intensivo les meten. Es como embudo la información. Sí, es medio heavy. Medio heavy el pre-intensivo. A ver, yo les pregunto. Sin importar el valor que tome la tóxica. Porque ya sé que esto es falso, ¿no? Sin importar el valor que tome la tóxica. Siempre va a dar qué cosita, mis amores. Sin importar. Muy bien, Belén. Muy bien, Stephanie. ¿Qué valor? Muy bien, Ronald. Muy bien, Mayley. O sea, va a dar falso. O sea, no importa el valor que tome la tóxica. Como pueden darse cuenta, debido a que esto es falso, no importa qué valor tome la tóxica. Siempre va a dar falso. Si bien que a veces Paul nos hace pensar un poquito. Vamos ahora con el C. A ver. Aquí, digamos que yo tengo blanco. Y tengo la negación de blanco, ya. Yo les pregunto algo, muchachos. La negación de blanco, ¿qué se nos viene a la cabeza con la negación de blanco? ¿Qué se nos viene a la cabeza? Con la negación de blanco, negro. 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 Ahora, ¿qué me dice la bicondicional? ¿Qué? Va a ser verdadera si son iguales. O sea, si son iguales, va a ser verdadero, mis amores. Pero si son diferentes, va a ser falso. Si son iguales, es verdadero. Pero si son diferentes, va a ser falso. Les pregunto, mis amores. Blanco es igual a negro. ¿Verdadero o falso? Falso. Eso es falso. Por ende, como son diferentes, ¿qué va a ser, mis amores? ¿Cómo son diferentes? ¿Qué va a ser? Falso. Y ya tenemos resuelto el ejercicio 3. Por si acaso estamos calentando motores. Ay, mister, ¿cómo va a creer que en el precio quede tanta gente? Si está facilito. Estamos calentando motores. Estos ejercicios son ejercicios de control de lectura. ¿Ya? Vamos poco a poco. Vamos suave. Vamos poco a poco. Ahorita estamos haciendo ejercicio de control de lectura. Y ejercicio de tarea. ¿Ya? Esos son los ejercicios más suaves. Pero luego le vamos aumentando complejidad. Ya mismito hacemos ejercicio de talleres. Y peor ejercicio de prueba de salida. Y peor ejercicio de lección. Pero ya mismito. Ya mismito. Vamos suavecito. Vamos suavecito. Todavía estamos yendo despacito. A ver. Vamos con el ejercicio 4. Vamos con el ejercicio 4. Miren. La verdad. Lo malo de Spol. Es que a veces Spol se pone media creativa. Eso es lo malo de Spol. Que la plena a veces Spol se pone como que media creativa. Y miren este ejercicio. Yo me acuerdo que un ejercicio así tomaron en un taller. Yo me acuerdo tanto que un ejercicio así tomaron un taller. No solamente en un taller. También lo tomaron en una prueba de salida. Un ejercicio así. Pero. ¿Cómo así mister? O sea. ¿Qué está tan feo este ejercicio? Sí. Hay que analizarlo más o menos. Porque dice. Miren. Considerando que P es cualquier proposición. Determine los posibles operadores. Para que la proposición sea falsa. A ver. Yo tengo 6 operadores. Yo tengo 6 operadores. Lo que me están preguntando es. ¿Cuál de estos 6? O ¿Cuál es de estos 6? Porque puede ser más de uno. Me puede dar falsa la proposición. Ah. Yo creería que la que te puede dar falsa. ¿Cuál creen que podría dar falsa mis amores? El condicional. Por ahí me dicen. Condicional. No creo. Condicional creo que te da contingencia. Un bicondicional podría ser. Ajá. Yo creo que concuerdo con eso. Un bicondicional podría ser mis amores. Un bicondicional. ¿Por qué mister un bicondicional? A ver. Ya van a ver por qué les digo bicondicional. Lo que pasa es que si yo les pongo bicondicional. Vamos a ponerlo aquí abajo. Si yo les pongo bicondicional. ¿Qué te dice la bicondicional? Que va a ser verdadera si son iguales. Pero si son diferentes va a ser falso. Ya porque aquí tienen blanco. Y aquí tienen negro. ¿Son iguales o diferentes mis amores? Son diferentes. Por ende ¿qué va a ser? Va a ser falso. Porque si son diferentes va a ser falso. Si son iguales es verdadero. Pero creo que no solamente la bicondicional mis amores. ¿Cuál más? ¿Cuál más? ¿Cuál más haría que esa cosa sea falsa? Muy bien Dayana. Muy bien Bianca. La conjunción también. La conjunción creo que también haría falsa. Muy bien Yamilet. Creo que la conjunción también haría falsa eso. Vamos a ver. La conjunción también haría falsa eso. Vamos a poner por aquí. Vamos a poner por aquí. Conjunción. Ahí. Ya. Y vamos a ver. Vamos a ver si es verdad. A ver. Tenemos. P conjunción negación de P. O sea. Aquí es como que tengan blanco. Y aquí tengan conjunción de negro. ¿Qué me dice la conjunción? Que solo va a ser verdadera si todas son verdaderas. En caso contrario es falso. Pero no. Pues aquí son diferentes. O sea. Y siempre que sean diferentes. Ya. Va a dar falso. Aquí son diferentes. Nunca va a dar verdadero verdadero. Porque si P es verdadero. La negación es falso. Si P es falso. La negación es verdadero. Nunca. Nunca. Te va a dar. Verdadero verdadero. No te va a dar. O sea. Te van a dar diferente siempre. Y si te dan diferente siempre. Te va a dar falso. Entonces aquí sería falso. Y ahí está resuelto el ejercicio. Si estaba medio feo. O sea. Muy bien. Ronaldo. Muy bien. Giovanna. Muy bien. Jordancito. Pero. Si estaba medio feo. O sea. Ahí está resuelto el ejercicio. O sea. Si estaba medio feo. Me pueden decir a mí bobitos. Pero yo creo que estaba medio heavy el ejercicio. Porque había que. Había que pensarlo más o menos. Había que pensarlo más o menos. Ahora vamos con un ejercicio. De prueba de salida. Vamos ahora con ejercicio de prueba de salida. A ver. Ya. Ya hemos hecho ejercicio de control lectura y tarea. Sobre todo tarea. Vamos con un ejercicio. Vamos a subir un poquito más de nivel. Ah no. No. Creo que seguimos con ejercicio de tarea. Sí. Sí. Todavía seguimos con ejercicio de tarea. Perdón. Pero. Lo que pasa es que a veces la tarea. Empieza a subir un poquito más de nivel. Ya. Porque hay preguntas de tareas fáciles. Pero. También hay preguntas de tareas difíciles. Entonces. Aquí ya subimos de nivel. Miren muchachos. Debido a que. Vamos a subir de nivel. Porque este ejercicio es más complicado. Ya no podemos resolverlo en estado base. Ya no podemos. Ya no. Ya no se puede. Porque está muy difícil el ejercicio para hacerlo en estado base. Nos va a tocar. Convertirnos en super saiyajin. Porque ya. El nivel del problema. Ya se elevó. Entonces. Para poderlo hacer. Necesito que todos ustedes. Reúnan todo su ki. Y se conviertan en super saiyajin. Porque ya les digo. O sea. El nivel acaba de aumentar. Muy bien. Entonces. ¿Cómo resolveríamos este ejercicio? Ya. Para resolverlo. Hay que saber. Sí o sí. Esto. Esto. Mis amores. Sí o sí. Hay que saber. Entonces. Yo voy a empezar. Voy a ver. ¿Cuál es el operador principal? O sea. El operador que une las dos grandes partes. ¿Cuál sería el operador que une las dos grandes partes? Mis amores. ¿Cuál sería el operador? El operador que une las dos grandes partes. Sería la condicional. A ver mis amores. Me dicen que es falso. La única manera para que dé falso el condicional. ¿Cuál es mis campeones? La única manera para que dé falso el condicional. ¿Cuál es? Que se forme un 10. Es la única manera para que dé falso un condicional. Que se forme un 10. Por ende aquí vamos a poner 10. Lo que pasa que esto mis campeones. Hay que hacerlo de afuera hacia adentro. O sea. En otras palabras. De abajo hacia arriba. Entonces recuerde. O sea. Para poder resolver estos ejercicios. Hay que hacerlo de afuera hacia adentro. O en otras palabras. De abajo hacia arriba. Entonces recuerden. La única manera. Para que dé falso un condicional. Es que se forme un 10. Es la única manera. O sea. No hay otra. Es la única manera. Ahora. Acá. Para que la negación de algo me dé verdadero mis amores. Para que la negación de algo me dé verdadero. ¿Cuánto debe ser ese algo muchachos? Para que la negación de algo me dé verdadero. ¿Cuánto tendría que ser ese algo mis campeones? A ver. ¿Cuánto tendría que ser? Tendría que ser cero. Tendría que ser cero. Muy bien mi campeón. Claro. Para que la negación de algo me dé verdadero. Ese algo tiene que ser cero. Tiene que ser cero. Entonces. Aquí le vamos a poner cerito. Quiere decir que B vale. Vale. Es falso B. Acá. Para que la negación inclusiva me dé falso muchachones. Para que la negación inclusiva me dé falso. Solo hay una opción. ¿Cuál es la única opción mis amores? Para que la negación inclusiva me dé falso. ¿Cuál es la única opción? Que ambas sean falsas. Que ambas sean falsas. Muy bien mi campeón. Por ende. ¿Cuánto vale ese muchachones? ¿Cuánto vale ese? Falso. ¿Y cuánto vale A? ¿Cuánto vale A? Falso. Y ya está resuelto el ejercicio. Estamos todavía en ejercicio de tarea. ¿Esto envían como tarea mister? Sí. Envían como tarea. Entonces. Miren. Ya tenemos. Aumentando la complejidad de los ejercicios de tarea. Vamos con otro de tarea. Vamos con otro de tarea. Vamos con otro de tarea mis amores. Vamos. Porque tal vez ustedes digan. Mister. Yo le voy a ser honesto. Aquí es como que se me complicó un poquito. Tú tranqui. Es normal. Que al inicio se nos complique. Eso es normal. Mijo. Tranquilo. Ya vas a ver cómo. Mientras más practiquemos. Se te va a ser más fácil. Porque yo a veces sí escucho. Cuando. Hay profesores que dicen. Esa tontera es facilito. Mijo. Es facilito. Porque nosotros somos profesores. O sea. Obviamente. O sea. Yo llevo más de 10 años dando clases. O sea. Yo vivo de esto. O sea. Para mí es pan de cada día. Para mí es fácil. Pero yo me pongo en los zapatos del estudiante. Y yo sé que. Alguien que recién aprende. Esta cosa es difícil. Peor para un primerizo. En la mayoría de los colegios. No ven lógica para nada. Y si ven lógica. Ven lo más básico de lo básico. Entonces. Tranquilos. O sea. Si se te complicó un poquito. Tú tranquilo. Vamos a hacer otro ejercicio. Para comprenderlo mejor. Ya. No te preocupes. No te preocupes. Esto es con práctica. No. No pasa nada. Tú tranquilo. Ok. Vamos con este de aquí. A ver. Dice. Rendirse no está en nuestro diccionario. Tienen que estar pilas con eso muchachos. Recuerden lo que dice Goku. Ya les digo. Este pre-intensivo. Van a querer tirar la toalla. Se van a querer tirar de un punto abajo. Pero no lo hagan muchachos. Recuerden las sabias palabras de Goku. Rendirse no está en nuestro diccionario. A ver. Dicen que esta cosa es falso. ¿Cuál es el operador? ¿Cuál es el operador que une las dos grandes partes? ¿Cuál sería el operador mis amores que une las dos grandes partes? ¿Cuál sería? La dilución inclusiva. ¿Cuál es la única manera mis amores? ¿Cuál es la única manera? Para que la dilución inclusiva me dé falso. ¿Cuál es la única manera mis campeones? Que ambas sean falsas. Perfecto. Mi campeona. Que ambas sean falsas. Miren. Yo me puedo ir por la izquierda. O me puedo ir por la derecha. ¿Por dónde me voy mister? Depende. Si por la izquierda se te complica. Me voy por la derecha. Si por la derecha se me complica. Me voy a la izquierda. Entonces. ¿Cómo sería esto de aquí mister? Pues ahí voy a irme por la derecha. A ver muchachos. Para que sea falso un condicional. ¿Cuál es la única manera mis amores? Para que sea falso un condicional. ¿Cuál es la única manera? Que se forme un Messi. Que se forme un 10. Muy bien Estefany. Muy bien Alexito. Que se forme un 10. Entonces miren. Aquí ya sé que B es verdadero. Y C es falso. C es falso. B es verdadero. Acá. ¿Cuál es la única manera mis amores? Para que la dirección inclusiva me dé falso. ¿Cuál es la única manera? Para que la dirección inclusiva me dé falso. Que toda sea falsa. Muy bien Estefany. Muy bien. Falso. Falso y falso. Entonces miren. Ya tengo el valor de A. El valor de A es falso. Y bueno aquí compruebo. No que negación de verdadero es falso. Está bien. Y ya está resuelto el ejercicio. Profesor. Ya como que le entendí un poquito mejor. Pero todavía se me está complicando. Pero ya le estoy entendiendo un poquito mejor. Tú tranqui. Tú tranqui. Es normal. Hagamos o trito. Hagamos o trito ejercicio de tarea. ¿Ya? Hagamos o trito. Porque ya como que le estás agarrando el toquecito. Pero como que aún falta. ¿No? Hagamos o trito. Hagamos o trito. A ver. Hagamos o trito de tarea. A ver. Hagamos esto. Miren lo que dice Goku. Debo resolver de afuera hacia adentro. Bueno. En la calle está como que más heavy. ¿No? En la calle como que ya está más grosero. Este está más grosero. A ver muchachos. Vamos a ponerlo por acá. Oiga, mister. Pero de qué ser cosa. Pero está grosero. Sí. Este ejercicio lo puso como tarea. Un profe que es medio amargadito. O sea. Es chévere el man. Pero sí es medio amargado. O sea. Igual el man admite que es amargadito. O sea. Ya le digo. El man es chévere. Pero sí es medio amargadito. Yo le digo el gruñón. Ok. O sea. Le digo de broma. Al profe. Ok. Entonces. ¿Cómo resolvemos? O sea. Lo digo. Pero obviamente con amor. Con cariño. ¿No? Ok. ¿Cómo sería este ejercicio, mister? Ya. Tiene que ser falso. ¿Cuál es el operador que une las dos grandes estructuras? El condicional. Esta es la que une las dos grandes estructuras. A ver, mis amores. ¿Cuál es la única manera para que el condicional me dé falso? ¿Cuál es la única manera para que el condicional me dé falso? Que se forme un 10. La única manera para que el condicional me dé falso es que se forme un 10. Y miren. Ya tengo el valor de C. C es falso. Acá, mis amores. Para que dé verdadero en una conjunción. Aquí debo ir de afuera hacia adentro. O sea. El operador que une las dos grandes partes. Sería esta conjunción. Para que dé verdadero en una conjunción, mis amores. ¿Qué necesito? Para que dé verdadero en una conjunción. ¿Qué necesito? Que todas sean verdaderas. Muy bien. O sea. Para que sea verdadero. Muy bien, Bri. Necesito que todas sean verdaderas. Ahora, yo me puedo ir por la izquierda o me puedo ir por la derecha. Pero si un lado se me complica, me tira al otro lado. No me voy a ir por la izquierda porque por la izquierda se me va a complicar. Creo que es mejor que me vaya por la derecha. ¿Ok? Aquí, ¿cuál sería el operador principal? La conjunción. ¿Cuál es la única manera, mis campeones, para que dé verdadero en una conjunción? ¿Cuál es la única manera para que dé verdadero en una conjunción? Bueno, que todas sean, que todas sean. Verdaderas. Verdaderas. Muy bien. Que todas sean verdaderas. Ahora, miren, ya tengo B. Aquí voy a tener un problema, muchachos. Voy a tener un problema. ¿Cuál es el problema, mister? Ah, no, no, no. No voy a tener un problema. Porque yo ya sé cuánto vale C. ¿Cuánto vale C? Vale Cero. A ver, aquí viene la pregunta del millón. Aquí viene la pregunta del millón. Yo quiero que esto dé verdadero, mis amores. Quiero que esto dé verdadero. En un condicional. ¿Qué valor debería tomar para que dé verdadero? Recuerden que quiero que dé verdadero. ¿Qué valor debería tomar este signo de interrogación para que dé verdadero? ¿Qué valor debería tomar? Cero. Debería ser cero. Muy bien. Porque si toma uno, se huele falso. Yo no quiero eso. Debe ser cero. Debe ser cero para que me dé verdadero. O sea, no le puedo poner uno. Porque si yo le pongo uno, se me vuelve falso. Y yo no quiero eso. Entonces, debe ser cero. Miren, ya sé que A es cero. Acá, mis amores, ahorita sí. Ya sé que B es verdadero. ¿Qué valor debería tomar este signo de interrogación para que dé verdadero? Recuerden que la dirección exclusiva me dice que si son iguales, es falso. Si son diferentes, es verdadero. Y recuerden, yo quiero que dé verdadero. Quiero que dé verdadero. Por ende, ¿qué valor debería tomar ese signo de interrogación, muchachos? Debería ser cero. Debería ser cero. Porque si yo le pongo uno, serían iguales. Sería falso. Y eso yo no quiero. Tiene que ser cero para que me dé verdadero. Entonces, ahí usted pone cero. Oiga, mister. ¿Quiere decir que si yo me aprendo el truquito cholo, voy a poder hacer estos ejercicios? Efectivamente, mis amores. Efectivamente. Recuerden que yo los truquitos cholos yo se los hago para que a ustedes se les haga más fácil la materia. Peor que ahorita la materia les van a meter como embudo. Yo por eso en todas las promociones siempre hago nuevos truquitos cholos y pulo nuevos trucos cholos. O los refino aún más. Para que no se les haga tan difícil la materia. Entonces, bueno, ya tenemos resuelto este séptimo ejercicio. Es momento de hacer un ejercicio de taller. Uy. Hasta ahorita hemos hecho ejercicio de tarea. Es momento de hacer un ejercicio de taller. Los ejercicios de taller son más potentes. Son más potentes. Son más largos. Porque son ejercicios de taller. A ustedes en el predispol les van a tomar talleres de 30 minutos. 30 minutos entre comillas. Porque los que son repetidores me darán fe. Pero sí o no que no les dan 30 minutos. Algunos profesores les dan 20. 25. Algunos casos extremos suelen dar hasta 15 nomás. Entonces, dicen 30. Pero en realidad no. Algunos profesores dan menos. No todos, no todos. Algunos sí dan los 30 minutos. Pero otros dan menos. Pero bueno. Entonces. Aquí tenemos un ejercicio de taller. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver si podemos hacer este ejercicio de taller. Vamos a ver, mister. Si podemos hacer este ejercicio de taller. A ver. Me dicen que esta proposición de aquí. Esta proposición de aquí. Va a ser falso. Me dicen. Oiga, mister. Esta cosa va a ser falsa. ¿Cuál es la única manera, mis amores? Para que una dilución inclusiva me dé falso. ¿Cuál es la única manera? Para que una dilución inclusiva me dé falso. Que ambas sean falsas. Muy bien, mi campeona. Que ambas sean falsas. Ahora, yo me puedo ir por la izquierda. O me puedo ir por la derecha. Pero si un lado se me complica, me voy al otro lado. Por la derecha no me voy. Porque se me va a complicar. Vámonos por la izquierda. Vámonos por la izquierda. ¿Cuál es la única manera, mis amores? Para que un condicional me dé falso. ¿Cuál es la única manera? Para que un condicional me dé falso. Que se forme un. Diez. Perfecto. Que se forme un diez. Muy bien. Por ende, miren. Aquí tengo que P es verdadero. Y tengo que Q es falso. Ahora que ya sé que Q es falso. Negación de falso es verdadero. Ahora sí. ¿Qué valor debería tomar este signo de interrogación para que esto me dé falso? Recuerden que quiero que esto dé falso. Entonces, ¿qué valor debería tomar el signo de interrogación para que me dé falso la conjunción, mis amores? ¿Qué valor debería tomar? Vamos a ver aquí. Miren, aquí. Recuerden que quiero que dé falso. Aquí ya está el uno. Quiero saber qué valor le pongo acá. Quiero que dé falso. No quiero que dé uno. Por ende, ¿qué valor deberíamos ponerle, mis amores? Cero. Muy bien, Bri. Muy bien, Mayeli. Muy bien, Ronaldo. Muy bien, Carlitos. Debemos ponerle cero, míster. Debemos ponerle cero porque si usted le pone uno, míster, se huele falso. Ya, míster, ya acabé. A ver, todavía no acaba. ¿Cómo que no? Bueno, todavía no acaba. Lo que pasa es que miren lo que te están preguntando. Te están diciendo que a cada literal le saque su valor de verdad. Chus. A ver, vamos a sacar lo mismo. A ver, tenemos que Q, ¿cuánto vale Q? P, verdadero. ¿Y Q, cuánto vale? Falso. Si se forma un 10, mis amores, ¿cuánto da? A ver, ¿cuánto da si se forma un 10? ¿Cuánto da? Falso. Muy bien. Ya tenemos que el literal A es falso. Vamos con el literal B, mis amores. Vamos con el literal B. A ver, P es verdadero y R es falso. ¿Qué me dice la dirección exclusiva? Va a ser falso, va a ser falso si todas son iguales. Si son diferentes, es verdadero. Por ende, ¿qué sería aquí, mis amores? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Porque son diferentes. Vamos ahora con la C. Vamos ahora con la C. A ver, esta está más larguita. A ver, vamos con la C. Esta está más larguita. Negación de falso. Aquí es verdadero. Y aquí es falso. Esto se hace de adentro hacia afuera, mis amores. Negación de falso. Negación de falso. ¿Cuánto es negación de falso, muchachones? ¿Cuánto es negación de falso? Verdadero. Acá, verdadero o conjunción de falso. ¿Cuánto es verdadero o conjunción de falso, muchachones? ¿Cuánto es verdadero o conjunción de falso? Falso. Y si se forma un Messi, si se forma un 10, ¿qué sería, mis amores? Si se forma un 10, sería... Falso. Vamos ahora con el D. Oigan, míster. Este ejercicio de taller me gusta, me gusta. Vamos con este de acá. P condicional de Q. Conjunción negación de R. A ver, P es verdadero y Q es falso. A ver, si se forma un 10, si se forma un 10 en el condicional, ¿qué sería, mis amores? ¿Qué sería si se forma un 10? Sería falso. Negación de falso, mis amores. ¿Cuánto es negación de falso? ¿Cuánto es negación de falso? Verdadero. ¿Y cuánto es falso, conjunción de verdadero? ¿Cuánto es falso, conjunción de verdadero? ¿Cuánto es? Falso, conjunción de verdadero. Falso. Y ya está resuelto este ejercicio de taller. ¿Qué les pareció el ejercicio de taller? ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo está? ¿Alguna duda? ¿Cómo lo vieron? Está fácil, dice. Más o menos. Bien, míster. Ah, me alegro. ¿Sí ven? Miren, han podido hacer un ejercicio de taller. Aquí dice, profe. Z, 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 z. Me duermo. Muy bien. Ahí dice, pero fácilito, míster. Ahora, yo quiero, yo quiero tirarles un reto. ¿Ya? Yo les quiero hacer una pregunta a ver si la pueden responder. A ver, ¿son gallinas o son futuros politécnicos? ¿Le van a hacer o no le van a hacer al reto? A ver. ¿O se acobardan? Yo les quiero poner una pregunta a ver si la responden. Es una pregunta de control de lectura. Lo que pasa es que en el pre, desde el primer día te toman control de lectura. Muy probablemente tú el primer día tengas control de lectura. Es muy probable. Entonces, les quiero poner un ejercicio de control de lectura para ver si lo pueden hacer. De este tema, obviamente. A ver, ¿le hacen o no le hacen? Vamos a ver. Dice, a ver, profe. Si le hacemos, estoy lista. Si, capitán, estamos listos. Obvio, pues, profe. Futuros politécnicos, pues, míster. De una, dicen por ahí. Vamos entonces a ver si lo pueden hacer. Vamos a ver. Yo, la verdad, yo no creo. Pero vamos a ver, vamos a ver. Porque es un ejercicio de control de lectura. ¿Ya? Y ya les digo, control de lectura, el predispol toma cada rato. A cada rato toma el predispol control de lectura. A ver, vamos a ver si pueden hacer el reto. Vamos a ver si pueden hacer el reto. Vamos a ver. A ver. El reto, ¿dónde lo van a contestar, mis amores? Ay, déjenme ver un ratito. Ya, déjenme un... Ya, disculpen. El reto, ¿dónde lo van a contestar? Lo van a contestar en el grupo gratuito. Si no está en el grupo gratuito, puede escribir este numerito para que le pasen el link del grupo gratuito. A ver, ya les voy a poner el reto. Ya les proyecto el reto para ver si lo pueden hacer, ¿ya? El grupo gratuito se llama clases gratuitas pre-spol octubre. Aquí vamos a dar nuestro vacacional gratuito. Aquí yo les paso material. Les comunico cuándo son las clases y todo, ¿no? También van a dar clases de física y química. Ya no solamente mate. Entonces, aquí yo comunico todo. Si no está en este grupo, puede escribir este numerito para que le pasen. Es un vacacional gratuito. Métase sin compromiso alguno. Métase. Este grupo también lo voy a estar manejando en este pre-intensivo. Los que son repetidores saben perfectamente bien que yo aquí paso retroalimentación de contolectura, cualquier clase gratuita para taller o prueba de salida, por aquí lo aviso. Este va a ser el grupo que voy a estar manejando en este pre-intensivo, ¿ya? Entonces, métase, métase. A ver. Vamos entonces aquí a poner una encuesta para ver si pueden hacer el reto. Vamos a ver, vamos a ver. Ya, vamos a ver. Ya les proyecto la pregunta del reto. Ya les proyecto. A ver. ¿Cuál es la respuesta del reto? Vamos a ver si son super saiyajines o no son super saiyajines. Vamos a ver. Vamos a ver si es verdadero o falso. Esta pregunta es de contolectura. Vamos a ver. Vamos a ver si lo logro. A ver. Aquí les voy a poner. Ya les puse la encuesta. Ahí está. Entonces, miren. Aquí está la encuesta. Aquí deben poner si es verdadero o falso. Si es verdadero o falso. Ya. Esta pregunta es de contolectura. Obviamente, como recién les doy el tema, debo ponerles el truquito cholo. Pues, ni que fueran qué. Pues, para tener memoria fotográfica. Ahí está el truquito cholo. Entonces, deben ver si cero bicondicional verdadero, disyunción inclusiva, denegación de verdadero, es verdadero o falso. Y contestan aquí, mis amores. Aquí contestan. Vamos a ver si pueden hacer esta pregunta de contolectura. Vamos a ver. Vamos a ver, muchachos. A ver. Ahí contestan en la encuesta del grupo de WhatsApp. Aquí. En la encuesta del grupo de WhatsApp contestan. Ahí ponen si es verdadero o falso. Vamos a ver si lo pueden hacer. Vamos a ver. Vamos a ver si lo pueden hacer, muchachos. Vamos, vamos. Contesten, vamos. Unos dos minutitos para que lo haga, vamos. Dos minutitos para que lo haga, vamos. Vamos a ver si lo pueden hacer. Ve, la mayoría dice que es falso. La mayoría dice que es falso. Vamos a ver si lo pueden completar, vamos. Vamos, vamos. Todavía les queda un minuto y treinta segundos. Vamos, vamos. Ustedes pueden. Pero la mayoría dice, Mister, eso es más falso que los te amo de mi ex. Más falso que eso, Mister. Esto es más falso que decir que el predispol es fácil. Esto es más falso que decir que no me voy a pegar una lloradita cada semana en el premio. Esto es más falso que decir que... Bueno, no sé. Ustedes pongan en el chat. Pongan ahí. Esto es más falso que... Bueno, no sé si salga falso, la verdad. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Sería verdadero o falso? No sé. La mayoría dice que es falso. Por ahí algunos dicen que es verdadero, pero la mayoría dicen, Mister, esa cosa es falso. Vamos a ver si es falso o no. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver si es falso o no. Aquí están los numeritos. Miren. Falso, bicondicional, verdadero, digerción inclusiva o negación de verdadero. Tienen que ver si es verdadero o falso. La mayoría dicen, Mister, eso es falso. Vamos a ver si es falso. Vamos a ver. Vamos. Quedan 30 segunditos. Vamos. 30 segunditos. Vamos a ver si completan el reto. A ver, ¿y los demás? Vamos, vamos. Si no están en este grupo gratuito, escriba a este numerito. Recuerden que no solo aquí voy a manejar los vacacionales gratuitos. Este también va a ser el grupo de apoyo gratuito en todo el pre. Los repetidores saben perfectamente bien que yo ahí subo retroalimentaciones de control lectura. Cualquier clase gratuita de taller, pre-salida, por ahí me comunico. Cualquier promoción de curso, por ahí yo aviso todo. Por ahí yo aviso todo. Y vamos a ver. La mayoría dice que es falso. Vamos a ver si es falso. Vamos a ver si es falso. A ver. La mayoría dice que es falso. Vamos a ver si es falso. Vamos a ver, muchachones, a ver si es falso. A ver, yo les pregunto. Esto se hace de adentro hacia afuera, mis amores. Esto se hace de adentro hacia afuera. Entonces, ¿qué me dice la bicondicional? Si son diferentes, si son diferentes, ¿qué va a hacer mis campeones? Es falso. Va a ser falso. Muy bien. Y la negación de verdadero, ¿cuánto es, muchachones, la negación de verdadero? ¿Cuánto es? Falso. Perfecto. ¿Y cuánto es falso, división inclusiva de falso? Falso. Falso. Muchachos, los felicito. Oficialmente son super saiyajines. Esta respuesta es falso. Muy bien. Pudieron hacer un ejercicio con otra lectura. Muy bien, muy bien. ¿Ok? Efectivamente. Este es más falso que los te amo de tu ex. Ahora. Este vacacional todavía no se acaba, ¿no? Este vacacional recién comienza. Muchachos. Miren. Esto es lo que importa. A veces no es solamente de ingresar a una clase. Su tiempo vale oro. Eso entiéndalo muy bien. Su tiempo vale oro. Entonces, lo importante de una clase es que usted ingrese y aprenda lo que está bien. Y lo hemos logrado. Esta clase ha sido un verdadero éxito y todavía no se acaba. Porque no es solo de entrar a una clase y ya. Sino es que entre usted a una clase y al terminar la clase usted sepa cómo hacer los ejercicios. Y los que se equivocaron por ahí, tranquilos. Recuerda. Lo que no te mata, te hace más fuerte. La mayoría lo hizo bien. Pero los poquitos que se equivocaron, tranquilos. Ay, míster, me equivoqué. Mijo, tranquilo. Uy, si tú me hubieras cuando yo era pelado. Yo me equivocaba a distra y siniestra en matemáticas. Lo que no te mata, te hace más fuerte. Tranquilo. ¿Ya? Entonces, muchachones, eso es lo que importa. Ahora, yo les quiero comunicar algo, ¿no? Porque muchísimos me han estado preguntando por el chat. Míster, ¿cuánto, o sea, usted va a dar acompañamiento para el predesport? La respuesta es sí. Yo quiero decirte algo. Mira, tú entras sin compromiso alguno en el vacacional. Todos los días voy a dar algo diferente. Y si te gusta el vacacional y tú sientes que aprendes con nosotros. Y tú dices, Chusa, no, me voy a meter en el acompañamiento de prepol. Pero eso ya lo deciden ustedes. Ya les digo, estén en el vacacional sin compromiso alguno. Y si ustedes sienten que están aprendiendo y les gusta la manera en que enseña prepol, ya sabes, puedes meterte en este acompañamiento. Las clases del acompañamiento van a ser sábado y domingo. Tal vez ustedes se pregunten, ¿cómo que sábado y domingo? Diez horas semanales como mínimo. Como mínimo. Eso quiero que estén pilas con eso. ¿Por qué sábado y domingo, míster? No, yo quiero clases lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Mijo, en el pre-intensivo eso es lo peor que puedes hacer. Lo peor. Recibir clases lunes, martes, miércoles, jueves y viernes es lo peor. Es lo peor. Los repetidores. Les pregunto. De lunes, martes, miércoles, jueves y viernes hay tiempo. Hay tiempo para estudiar. Es complicado. Porque hay muchas actividades en el pre. Hay tareas, hay controles de lectura, talleres, pruebas de salida. Mijo, no hay tiempo. De lunes a viernes, no hay tiempo. Si no me creen a mí, pueden preguntarle a cualquier repetidor. Por eso es que Prepol en este pre-intensivo va a dar sábado y domingo. Pero ¿saben qué es lo mejor? Y oiga, profe, yo lo voy a ver a usted sábado y domingo. Pero yo le voy a dar los temas por adelantado. Por adelantado te voy a dar los temas. O sea, si tú ingresas el 23, yo el 21 y el 22 te estoy dando el contenido de la semana que viene. Entonces tú vas a estar adelantado a la materia para poder repasar las fórmulas, practicar y obviamente de lunes a viernes preguntarme si tienes dudas sobre alguna pregunta de la tarea o sobre alguna pregunta en particular de la materia. Y no solamente que vas a recibir clases los fines de semana. Miren, van a haber semanas que van a tener pruebas de salida de talleres. Quiero que vean esto. Los intensivos para las evaluaciones ya vienen incluidos. ¿Qué sé yo? Tienen una prueba de salida el jueves. Yo les digo, muchachos, el miércoles vamos a tener una clase extra para prepararlos para la prueba de salida. O tienen un taller el martes. Muchachos, el lunes vamos a tener una clase extra para prepararlos para el taller. Por eso es que está brutal este acompañamiento. Porque yo de fin, entre semana yo no los molesto. Yo solo los molesto cuando exista un taller o prueba de salida. Yo más los molesto el fin de semana. Es porque les digo, entre semana un pre-intensivo, mijo, de lunes a viernes está complicado. Está bien complicado que tú puedas recibir clases en la noche. Va a ser muy cansado para ti. Demasiado. Ya te digo, mejor fin de semana un solo dolor esas 10 horas. Y entre semana, cuando hayan talleres, pruebas de salida, control de lectura, hay una clasecita extra para poder reforzar. También vas a tener acceso a plataforma Prepol, material actualizado. Oigan, pregúntenle a cualquier persona que ha estudiado en Prepol. A cualquier estudiante que ha estado en Prepol. Muchachos, lo que yo te enseño te toma. No me creas, pregúntale a cualquiera que ha estudiado en Prepol. Los famosos rum rum del Mr. Alexander. Muchachos, lo que yo te enseño te toma. Cosas muy, pero muy parecidas. No me creas, no me creas. Tú solito te vas a dar cuenta. No me creas. Con el tiempo tú solito te vas a dar cuenta. Y obviamente yo voy a ser tu profesor. Todos los profesores de Prepol son expertos en enseñar, muchachos. O sea, no solo son profesionales al más alto nivel, sino están capacitados para enseñar. Ejemplo, yo tengo mi maestría en educación con éfas en las matemáticas. O sea, yo he sido capacitado profesionalmente para enseñar esta materia. Y no solo eso, sino que actualmente estoy siguiendo mi doctorado en educación con éfas en las matemáticas y cálculos. O sea, yo sigo preparándome para darles la mejor educación. Eso también es un punto muy importante en Prepol. Que tú los profesores que tienes no son simplemente profesionales, sino son profesionales en educación en la materia que imparto. Ejemplo, yo no doy física. Quien da física es el Master Kevin, porque él es el crack en eso. O sea, él es el crack en eso. Él es el que está capacitado a andar en física. Ahora, está este precio que cubre todo el Pre, pero hay descuentos. Hay descuentos. Digamos, si tú vienes en grupos de tres o más, te cobran 60 dólares cada uno. O sea, un descuento del 25% es bastante. O sea, si tú vienes en grupos de tres o más, 60 dólares cada uno. También hay descuentos para repetidores. No sé exactamente cuánto es. Eso les pueden preguntar acá. También hay descuentos por pronto pago. También puede diferir el pago. O sea, si no tienes los 80 de golpe o no tienes un grupo de tres para que pagar solamente 60 de golpe, también puede diferir el pago. Pero bueno, todo ese trámite, toda esa información a este numerito. A este numerito se puede comunicar. Si usted quiere saber información sobre descuentos, forma de pago y demás, amigo, a este numerito. Yo esas cosas no sé. A este numerito comunícate que ellos te van a ayudar encantado. Por un WhatsApp o simplemente por llamada. Pero bueno, fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. También tenemos para física y química. Pero bueno, fin de espacio publicitario. Ya, fin de espacio publicitario. Ahora, van a tener tareas. No, ¿cómo que tarea, Mitter? Es vacacional gratuito. ¿Qué estás esperando? ¿Que no vas a tener tarea? No, pues, amigo, vas a tener tarea. ¿Y para cuándo? ¿Para cuándo? Para el jueves. Porque el jueves tenemos también otra clase gratuita de matemáticas a las ocho y media. Esta tarea, yo el día jueves en la tarde, o sea, en la mañana o en la tarde, les voy a pasar un link para que puedan subir la tarea. Porque yo voy a revisar su tarea. O sea, voy a ver en qué se equivocan para poderles reforzar esa parte que se equivoca. Porque cada alumno es diferente. Esta tarea no me la he inventado yo. Van a decir, uy, no, es que Mitter, esa tarea es súper difícil que me ha puesto. No, esta tarea que les estoy enviando es la tarea que envió Spol el prepasado. Es la tarea que envió Spol el prepasado. O sea, es la tarea número uno del prepasado. Son diez preguntas. Profesor, diez preguntas. Ah, por si acaso, cada paralelo tiene diferente tarea. O sea, cada paralelo tiene una tarea diferente. Pero esta es la tarea que normalmente, en general, suelen manejar los profesores. Entonces, esta fue la primera tarea general que enviaron los profesores en el prepasado. Son diez preguntitas. No se preocupen si por ahí hay una pregunta a la tarea que no puedan hacer. Tranquilo, es normal. Yo igual, el día jueves, voy a dar tema nuevo. Y al final de la clase que dé el tema nuevo, me pueden preguntar sobre algún ejercicio de la tarea que se les complicó. Si no están seguros de cómo hacerlo o simplemente no sabían cómo hacer. Son diez preguntitas que tienen que hacer. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Para el día jueves, ocho y media de la noche, que tenemos nuestra otra clase gratuita. Recuerden que yo nunca repito temas. O sea, cada clase que yo doy es un tema diferente. Entonces, tienen que asistir a todas las clases. Porque yo todas las clases doy un tema diferente. Entonces, miren, aquí está la tareita, ¿ya? Igual, si tienen dudas sobre la tarea, ustedes ya saben que el día jueves, al terminar el tema nuevo, yo, al finalizar la clase, puedo ahí hacer una ronda de preguntas para darles una retroalimentación sobre la tarea, ¿ya? Pero luego de dar el tema nuevo. Porque yo cada clase doy temas nuevos. Entonces, miren, aquí está la tarea. Oigan, míster, diez preguntas de tareas. Y mira que eso es lo que envía Spol. O sea, esta fue la primera tarea que envió Spol. Fue el primer día de clase y ya tenías que entregar esta tarea. O sea, el domingo te la enviaba. Y para el lunes, que era tu primer día, ya tenías que tener lista la tarea. Entonces, para que vean, ahí está la tareita, ¿ya? Entonces, claro, ¿qué creían? ¿Que no les iba a enviar tareas? No, pues estamos en vacacional gratuito, pues, ¿no? Ah, estos apuntes se los voy a enviar en el grupo gratuito. En este grupo, mis amores. En este grupo les voy a enviar la tareita. En este grupito. Entonces, ahí para que se metan. Si no tienen el grupo, escriban aquí, ¿ya? Para poderles enviar la tareita. Ok. ¿Tienen alguna duda, mis amores? ¿Alguna duda, alguna inquietud? Yo ahí les voy a pasar el documento. Y en el documento va a estar la tarea. ¿Tienen alguna dudita? ¿No? Ok. Mis amores, los veo el día jueves a las ocho y media. ¿Ok? Muchísimas gracias. Bendiciones. Un gustazo verlos, muchachos. Chao. Hasta luego. Bendiciones, los veo el día jueves. Harán la tarea. Cuídese Fernandito. Cuídese Bill. Cuídese Jeffrey. Cuídese Tahili. Cuídese Josecito. Cuídese Dome. Cuídese Alexito. Cuídese Belencita. Cuídese Guanito. Cuídese Joelcito. Cuídese Jeremy. Hasta luego. Bendiciones, muchachos. Hasta luego. Cuídese Valeria. Yo también lo quiero mucho, Alexito. Cuídese Azlicate. Cuídese. Hasta luego, Yuli. Hasta luego, Ronaldo. Cuídese Arturito. Cuídese Giovanna. Bendiciones, muchachos. Bendiciones. Bendiciones, Danielito. Bendiciones. Cuídese. Miley. Muchas gracias. Cuídense. Descansen. Sueñen con su ex. O con su tóxica tóxica. Descansen, Johncito. Hasta luego. Gracias. Bendiciones.